Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Esquetino Dixo is back Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen en esta emisión que corresponde al domingo 19 de mayo domingo en el cual fuimos a la plaza pública más de 100 ciudades en México y en el extranjero aquí en Ciudad de México fuimos al Zócalo, un lugar en el cual se nos habían instalado los maestros de la CENTE según ellos por un conflicto con el gobierno que les dio un aumento salarial inferior al que ellos quieren, usted ya sabe que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la subversión organizada en México ellos se dedican a estar generando problemas para con ello ir aumentando las prebendas que le tocan a sus afiliados algunos de esos beneficios realmente llegan a los afiliados porque si no, ya no podrían mantener el liderazgo pero buena parte pues se queda en manos de los dirigentes que pues en algunos lugares utilizan esto para financiar poder político y en otros lugares movimientos en contra del orden establecido pero bueno así es esto el presidente anunció el 15 de mayo en esta semana que está terminando un aumento salarial a los maestros yo creo que eso no se podía hacer porque estamos en un periodo en el cual el gobierno no puede hacer este tipo de cosas debido a que estamos en campaña pero pues usted sabe el observador ha utilizado la tribuna que le da su conferencia matutina para favorecer a su partido y para pues acabar con sus adversarios dice él incluyendo a personas de la sociedad civil ya sabe usted el ataque que ha sufrido Mariamparo Cazar de parte de este bravucón que vive en Palacio Nacional y que bueno no quería que fuéramos al Zócalo entonces fingieron este conflicto con la CENTE para que ellos hicieran un plantón en el Zócalo en donde se iban a quedar y no iban a dejar entrar a nadie se negoció con ellos de parte del Frente Cívico Nacional y de otras organizaciones que convocaron a la marcha acordaron que iban a instalarse en un espacio más pequeño y que no iba a haber problema pero este domingo por la mañana pues ya habían ocupado la mitad del Zócalo bloquearon el acceso por la avenida 20 de noviembre que es la más grande que llega a la plancha del Zócalo pusieron vallas yo llegué a buena hora no muy temprano pero antes de las 9 de la mañana y pues gente que había ido a manifestarse a la marcha a la convocatoria de la sociedad civil estaba quitando vallas los maestros las volvían a poner hubo enfrentamientos me tocó ver llegar un grupo de granaderos que afortunadamente no entraron en acción al menos no vi que así fuera por un momento se abrió 20 de noviembre logró entrar parte del contingente que venía de ese lado venían también desde Alameda por todas las calles 5 de mayo Madero 16 de septiembre se fue llenando se fue llenando a las 10 de la mañana ya era imposible moverse de hecho lo intenté moverme para pues un lugar menos saturado de gente 25 minutos para recorrer 100 metros y en esos 25 minutos me apachurraron todo lo que pudieron los demás que querían hacer lo mismo que yo salir y otros entrar no me había tocado eso en ocasiones anteriores debe ser en parte porque habían bloqueado espacios en el Zócalo se ven las imágenes que tomaron aéreas los espacios en donde estos maestros dicen pues no dejaron que se instalara nadie y se llenaron todas las calles adyacentes de una manera realmente espectacular le digo 25 minutos para poder recorrer 100 metros por eso me cambié de camisa no tengo la guayabera rosa o magenta no sé qué colores que lleve hoy porque pues nos apachurraron bastante entonces pues me cambié para grabar esto y poder platicar con usted fue una manifestación me parece espectacular finalmente pusieron la bandera y la pusieron poco antes de las nueve de la mañana creo yo que porque gente que iba a la marcha llevó su propia bandera y frente a eso pues no les quedó más que ponerla oficial porque pues la iban a poner en el asta entonces pues no quedó más remedio que cumplir lo que habían dicho que iban a hacer y no hicieron en ocasiones anteriores hubo bandera y esto bueno le dio mejor marco a los discursos de parte del frente cívico participó Guadalupe Acosta con un discurso pues más de confrontación que creo que había que hacerlo y esto le liberaba a los candidatos al de la ciudad de México Santiago Taboada y a la candidata presidencial Xochitl Galvez pues la posibilidad de ofrecer la concordia que requerimos para después de las elecciones así fue el discurso de Xochitl Galvez buen discurso concentrándose en llamar a cada uno de los grupos que han sufrido a este gobierno por diversas razones que no sufran en exceso que hay que tratar de resolver esto y para eso necesitamos un gobierno que los atienda y Xochitl los mencionó por eso creo yo y pues llamó a que podamos reconstruir la concordia y la unidad en México después de este gobierno polarizante que ha sido pues una tragedia para este país ya lo habíamos dicho muchos desde hace mucho tiempo era un peligro para México López Obrador lo es con toda claridad desde inicios de los 90 prácticamente todos los conflictos sociales que se han convertido en políticos lo han hecho gracias a López Obrador es un bravucón que aprovecha cualquier cosa que esté ocurriendo para ganar más poder y que la única manera de anularlo es poniéndose en la enfrente y esto no lo quisieron hacer muchos presidentes le fueron abriendo espacio le fueron dejando hacer lo que quisiera y paulatinamente pues fue avanzando hasta llegar a donde está y ahora pues quiere quedarse ahí y los que lo podemos enfrentar somos nosotros los ciudadanos y lo hacemos de esta manera con esta gran manifestación creo que la más concurrida de todas las que se han organizado de las cuatro anteriores tres anteriores y esta es la cuarta lo tenemos que convertir en votos dentro de dos semanas ya no queda mucho tiempo yo estoy grabando para usted antes del tercer debate no tengo idea cómo va a terminar este evento espero que con un amplio triunfo si quiere usted verlo así de Xochitl Galvez por triunfo me refiero a que logre posicionarse mejor en las intenciones de voto eso de debatir para ganar un debate a mí nunca me ha parecido muy adecuado lo hace uno para obtener algo diferente en términos en el caso de los debates presidenciales en términos de intención de voto entonces creo que eso es lo que sería muy bueno que logre hoy Xochitl no lo sé todavía usted ya lo sabrá cuando vea esta cápsula y espero pues que nos haya ido muy bien a quienes estamos respaldando a Xochitl Galvez porque es la única opción de mantener la democracia viva en México esa es la razón no era sencillo construir una candidatura de unidad que además estuviera por encima de los partidos políticos este evento de hoy esta gran manifestación ciudadana no fue de los partidos políticos aunque ellos estuvieron presentes estaba el PRI el PAN el PRD llevaban pues sus banderitas cada uno de su partido y está muy bien que lo hagan era una manifestación amplia abierta pero ellos no lo organizaron no hablaron y creo que esto es muy relevante mantener claro que la candidatura de Xochitl Galvez supera a los partidos no es una persona que venga del PRI o del PAN o del PRD ha sido candidata por parte del PAN en varias ocasiones sin ser militante de ese partido tiene muchas posturas que son más cercanas al PRD que al PAN no es alguien que forme parte de la política tradicional en México por eso ha sido tan difícil que todos logren entender lo que significa la candidatura ya sabe usted yo estoy convencido que en estos momentos en todo el mundo se necesita tener candidatos externos a la política tradicional para poder ganar una elección creo que Xochitl Galvez es el caso no sé si todos la perciben así pero pues muchos la saben por encima y por fuera de los partidos y esto nos ayuda también es claro que en todas las elecciones presidenciales de América Latina los últimos seis años el triunfo ha correspondido a la oposición y la oposición pues es lo que representa Xochitl Galvez de manera que hay varias cosas a su favor parte de una plataforma igualitaria en términos de votos los votos emitidos por los mexicanos los últimos tres años ya lo sabe usted han sido prácticamente iguales por Morena y aliados y por la oposición en su conjunto si en esa oposición incluye usted a Movimiento Ciudadano es muy superior el voto por ese grupo de oposición pero ya sabe Movimiento Ciudadano ha preferido jugar al esquirolaje nos echó a perder la elección de 2021 nos quitó la mayoría a la oposición que debía haber tenido y gracias a ello sufrimos estos tres años de locuras de López Obrador que pudieron haberse contenido hoy repiten lo que están haciendo ya ellos sabrán y espero que algún día paguen esto que están haciendo pero pues de cualquier manera los votos por PRI PAN PRD son los mismos que tiene Morena y Aliados de manera pues que partiendo de votos que son más o menos los mismos con la ventaja de ser oposición con la ventaja de no formar parte de la política tradicional pues uno esperaría que Xochitl Galvez tuviera pues una posición muy competitiva en la elección eso dicen las encuestas de Massive Color de México Elige encuestas adicionales que han hecho otras personas tienen menos recursos no pueden estar publicando encuestas todo el tiempo pero las están levantando y sabemos por todas ellas que ya en este momento Xochitl Galvez está arriba en la elección en este momento un margen muy pequeñito para poder saber con cierta confianza cómo están las cosas hay que usar varias observaciones aplicar algunas técnicas estadísticas y sabemos que está un puntito dos puntitos arriba todavía dentro del empate técnico pero ya arriba a diferencia de lo que pasó entre el primero y el segundo debates en donde estaban en empate técnico pero Claudia estaba arriba del segundo debate al día de hoy antes del tercer debate siguen en empate técnico pero ya con Xochitl arriba después del tercer debate veremos cómo se acomodan las cosas si todo sale bien estaremos hablando de un margen que se abre si este margen se abre y los políticos lo perciben así pues empezará usted de haber mucha gente que se acerca a Xochitl para pues negociar mejor trato una vez que ella gane esto incluye a muchísima gente de Morena que pues va a tener que buscar alguna salida porque si su candidata no gana se le puede complicar mucho la existencia esto ya está ocurriendo desde hace algunos meses en el territorio en la parte local operadores de Morena en Iztapalapa se acercaron a Santiago Taboada para deslindarse de Clara Brugada y buscar pues apoyo para sus organizaciones y para ellos mismos es algo perfectamente natural en la política pasa en Veracruz donde mucha gente empezó a acercarse a Pepe Yunes porque pues no les gustaba la candidata y ahora que ya sabemos que la señora Nale pues enriqueció de manera espectacular mientras no terminaba dos bocas pues ha ido creciendo esta avalancha ya en este momento otra vez con las encuestas de Massive Color que pueden tener sus detalles no lo dudo prácticamente la oposición está ganando todos los estados salvo Chiapas y Tabasco en donde hay una gran cantidad de indecisos todavía entonces no sabemos si en Tabasco la gente está incluso escondiendo el voto en una encuesta telefónica lo comento porque ya lo hemos platicado la gente esconde su voto en las encuestas de vivienda en las telefónicas puede ser un poco más abierto porque es un robot el que pregunta no es una persona hay menos riesgo pero en el caso de Tabasco ni así están contestando entonces vamos a ver allá qué pasa pero son las dos entidades que seguramente Morena puede mantener Chiapas y Tabasco Jalisco lo pierde frente a Movimiento Ciudadano y las otras seis ya las está perdiendo frente a la coalición Guanajuato y Yucatán era de esperarse por la fuerza de acción nacional en esas entidades pero pues ya pierde Morelos Ciudad de México Veracruz y Puebla en donde la costa estaba muy cerrada y parece que ya también Eduardo Rivera está arriba en Puebla entonces a la hora que suma uno estos estados ya también lo hemos platicado en particular los grandes y si incluimos ahí a Nuevo León y Estado de México en donde todo indica Nuevo León puede Movimiento Ciudadano tener un gran desempeño y la coalición también y podrían mandar a Morena a tercer lugar y en el caso de Estado de México el impacto de la ciudad es muy grande buena parte de quienes vinieron a manifestarse al Zócalo vienen de Estado de México el Corredor Azul en esa entidad no votó en la elección de gobernador de gobernadora porque ganó la señora Delfina no votaron y por eso pudo ganar Morena ahora van a votar porque se mueven mucho con lo que pasa en Ciudad de México y el Jalón que está dando tabuada es muy importante para Acción Nacional que es el que tiene mucha presencia ahí pero el PRI está ganando Ecatepec en donde hay un millón de votos entonces súmele y puede usted confirmar que no hay manera de que gane la señora Sheinbaum yo creo que sí ya están espantados vamos a ver en el debate le digo y no lo puedo ver todavía pero tengo que grabar para usted esto en este momento veremos a ver cómo cierra su participación la señora Sheinbaum quedan 10 días más para terminar campañas y después viene la elección 2 de junio hay que ir a votar todo depende de eso no importa cuántas plazas llenó usted si no llena las urnas no gana es algo que el PRD aprendió de la mala manera llenaban las plazas con Cuauhtémoc pero no llenaban las urnas así no se gana hay que ir a votar ya llenamos las plazas está muy bien era una gran cosa ahorita para dar el ánimo suficiente al voto para mandar una señal muy clara al resto del mundo de que no somos tres o cuatro changuitos somos millones millones literalmente y bueno no va a ser fácil robarnos la elección sabemos que lo va a intentar López porque pues él así es pero le digo si logró crecer hasta donde llegó fue porque nadie se le paró enfrente bueno ahora nos estamos parando enfrente y vamos a impedir que una vez más sus barbuconadas tengan éxito y luego como bien dijo Xochitl Galvez pues hay que empezar a trabajar en cómo recuperar la concordia recuperar la unidad olvidar agravios negociar cosas buscar salidas a problemas importantísimos que tenemos enfrente algunos que con dinero se pueden resolver es el caso de salud hay que volver a hacer las cosas como se hacían bien y eso va a requerir recursos pero hay otros que requieren mucho más trabajo de coordinación y es el caso de seguridad entonces vamos a necesitar hacer muchas cosas pero todas estas cosas empiezan después del 2 de junio ahorita hay que concentrarse en eso hay que ir a votar no se le olvide hay que movilizar a la gente mucha gente se le olvida ir se pone a ver el fútbol lo que sea hay que convencerlos hay que llevarlos hay que votar y luego pues el 3 de junio empezar a defendernos de la demencia del señor de palacio que ya lo conoce usted y una vez que esto se consolide y el tribunal electoral califique la elección y defina a la ganadora esperamos que sea Xochitl y a partir de eso bueno pues empezamos el otro trabajo y de eso ya vamos a platicar ahorita yo no lo voy a dejar necesitamos ir a votar el 2 de junio decidimos el futuro de México y los que queremos que en ese futuro nos oigan y respeten nuestros derechos se cuide a la ciudadanía pues tenemos claro hay que votar por Xochitl muchísimas gracias esto fue Fuera de la C VIXO is back y y y y y y y